¡Aguabonga! ¡Bart! ¿Cómo me encontraste? Tuve un informante. Lo sé, él puede hablar. ¿Sí puede? Yo solo lo seguí. Ay, no. Ahora tendré que hablar con él. Eh, no creo que él vuelva. ¿Cómo estás tan calmado? Yo parí a esos dos niños. Oye, tus historias no son geniales, pero tampoco son aburridas. Voy a entrar ahora. Lo hiciste otra vez, Homero. Perdiste a tu familia. Espera, ¿también puedes hablar en este lado? Sí, aunque no me gusta. Hace que el perro se sienta inferior. De acuerdo. ¿Qué? ¿Por qué me comí ese segundo almuerzo en el almuerzo? Alguien patee mi trasero. ¡Gracias! ¿Qué hay en este mundo que es tan grandioso? El Homero de este mundo no emite flatulencias. Ese fue un trabajo de tres botones. ¿Te gustaría tener dos ojos? Podemos charlar mientras ves televisión. Justo lo que necesita Homero una excusa para aflojonear. Pequeño demonio, te voy a holgazanear. Pequeño demonio. Esto, ese era mi Bart. Vaya, no veo con botones en los ojos. Mataste a mi esposo. Esposa araña, hijo muerto, dos hijas con ojos de botón. Creo que este matrimonio por fin salió de la rutina. Sí, tengo todo tal y como me gusta. Incluyendo a un Homero que vaya a las reuniones de la escuela. ¡Ay, Bart hizo este dibujo de su familia! Ahora tendremos visitas de una trabajadora social y un exterminador. ¡Yo estaré lista! Y yo aprendí que por mal que estén las cosas, pueden ponerse mucho, mucho peor. Nadie seguirá sentado durante el tercer acto de este espantoso show. Lo que están a punto de ver es tan repugnante que verán Juego de Tronos para calmarse. Quedan advertidos. ¡Oberto! ¡Ay, estoy celoso de ustedes! Dos semanas en Lima, Ohio, con Patty y Selma, mientras yo estoy aquí trabajando. Voy a estar muy solo, tan solo. Bueno, si quieres que nos quedemos... ¡Ya nos despedimos y el auto lo escuchó! Se han ido. Ni un segundo que perder. Solo aquí otra vez. Robolones comeré otra vez. De vez en cuando en el baño hay que comer. Disfruto estando solo otra vez. Solo me quedé. Y aproveché para comer muy bien. Con mayonesa me cepillaré. Es de azúcar mi sudor también. Ni una sola migaja en la casa. Una salchicha olvidada. Hoy estás temblando. Yo arreglaré eso. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Rica carne a Jackie! Ahora la rebanaré por en medio. No la compartiré contigo. Solo te estoy enseñando cómo se hace. Sigue congelada. ¡Ay, mi dedo! ¡Mi salchicha! ¡Mi dedo! ¡Mi pobre! Delicioso dedo. Un momento. No puedo comer mi propio dedo. ¡Es profano! Tampoco está bien cocido. Pero a veces un hombre tiene que hacerlo inimaginable. ¡Como comer algo! ¡Término medio! ¡Oh! Hola amigos, ¿cómo están? Como vieron, vamos a seguir viendo la segunda parte de Coraline. Algo así era. No me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba. Era aquí Coraline. Algo así. Pero, o sea, dio un rumbo diferente. ¿Sabes? Yo pensé que todo el capítulo se iba a tratar de Coraline. Pero no. Ya vimos que a Homero le gustó comer la carne de un... O sea, no sé si yo sé, no sé si sepa tan bueno como dicen. Si alguien ha probado la carne de un... Pues que lo deje en los comentarios y que diga. ¡Ah! Que sabe la carne, ¿no? Porque duele, ¿sabes? Arrancarse un dedo. No sé cómo no chilló Homero. Ahorita mismo que se arrancó el dedo. Pero, pues bueno. No lo sabremos. Averigüémoslo en el capítulo. Vamos a ir viendo el capítulo. Porque, pues, estaba interesante. A veces es una temporada viejita. Pero me dio curiosidad verla. Porque lo vi en un TikTok. Y dije, bueno. Vi que tenía como 140 mil likes. Dije, bueno. Chance. Y también mi video agarra 140 mil likes, ¿no? En mi canal. Así que, pues, vamos a quitar la pausa. Vamos a seguir viéndolo. A ver qué tan interesante se pone. ¡Ey! ¿Te comiste? ¡Ey! ¡Fascinaste! ¿Te comiste? ¿Te gustaste? ¡Pues sabes muy bien! ¿Mmm? Ya ven. Eso es lo que les digo. Porque Homero le gusta su dedo. O sea, así sabrá tan rico, ¿no? Carne amarilla. Para mí que ya está echada a perder. Marsh. ¿Estás bien? Tiene mucho, mucho sentido. Como más y hago menos ejercicio que el cerdo más suculento. ¡Claro que soy delicioso! Pero no. No me digas que ahora se va a empezar a arrancar pedazos de él mismo para comérselos él mismo. ¿Es en serio, Homero? No debo volver a comerme. ¡Jamás! Pero por otro lado, están mis otros dedos. Y lo único que amo es la consistencia. Este capítulo está un poco bizarrito. Pero, o sea, ¿por qué se pone los guantes? Yo quiero ver cómo le quedó la mano, ¿sabes? Es como que Homero le hace... Oye, como que me sobran unos cuantos dedos. Como que tengo muchos. Me voy a cortar otro. ¡Hola, Homero el solitario! En ausencia de la señora, ¿quieres algo delicioso? Descuida. Volveré. ¿Se le va a quemar el dedo, Homero? Por ahí te acabo de robarle la comida a Ned Flander. Se te va a quemar el dedo. ¡Ay, qué asco! ¡Qué repugnante! Homero Simpson, ¿ya no te gusta la carne? De hecho, me he convertido en un... Yo gano. ¿Tienes espagueti con carne mía? Eh, albóndigas. Yo gano carne mía. ¿Estás comiendo fruta prohibida? ¿Cuál es la fruta prohibida? ¿Fruta? Es que ¿por qué se puede imaginar a él mismo? ¿Por qué mejor no pruebas a Ned Flanders, eh? ¿Qué tal si él también sabe igual de sabroso que tú? Deberás probarlo también, eh. Arráncale un dedito, pues le sobran muchos. Lo siento, Flanders. Pero tengo más carne deliciosa en mi dedo, meñique. Que tú en toda esta mesa para día de campo. Hablando de... Eh, no soy palga para criticar. Pero Ned Flanders no sabe hacer de comer. Esa carne se ve cruda. La carne que tiene Homero está cruda. ¿Eso? Homero, esto no debe de ser muy sano como para verlo los... Sí, no, niños. Esto, es que este capítulo era cuando eran... ¿Cómo se dice? Eran parte de Fox, ¿sabes? Estos capítulos todavía los escribí a Fox. Y eran un poquito más diferentes, ¿no? A los que escriben hoy en Disney. Me está gustando, ¿sabes? Más que a los que escriben Disney. Una pizza de lonja hasta adelgazó. Se hizo una liposucción y no le costó dinero. Hay que pensar inteligente. Acabo de hacer un enorme esfuerzo para no salir de casa. Homero, ya llegamos. Y eso es bueno. No tiene ni siquiera... Se arrancó toda la grasa del cuerpo. ¿Qué es que? Eh, estaba viendo desayuno en... ¿Y el pie? O sea, no sé si se dan cuenta, pero ni siquiera tiene pie, ¿sabes? Tiffany, sí quise verme más elegante. Elegante. Con esa cintura ni lo sueñes, gordis. De hecho, Homero, parece que perdiste 10 kilos. Bueno, estuve haciendo recortes. Eso es diferente para mí que para ti. ¿Qué pasó con tu pierna? Nada. Era perfecta. Esto no es normal, ¿sabes? Que lleguen a su casa y le falte una pierna, unos cuantos dedos y unas cuantas lonjas, ¿sabes? O sea, es que mira, Homero se comió casi completamente entero y no se llena. Homero, no deberías comer a medianoche. No puede ser bueno para tu... ¡Eso, hicieron hasta un poco loca! ¿Cómo se va a estar comiendo su pierna? Este es sin duda el peor momento de nuestro matrimonio. ¿Qué hay de...? Este es peor. ¡Opa! March, lo admito, esto es difícil, pero sé cuándo detenerme. ¿Y cuándo será eso? Cuando... Cuando ya no tenga nada mal en que quede la cabeza. O sea, ¿solo una boca? ¿Cómo es ella, Doc? Siempre es negativa. Me hace sentir como si fuera nada. Ya eres casi nada. Casi nada. Homero, ¿ha considerado los sentimientos de su esposa? Tal vez ella toma la dieta que usted sigue como un comentario sobre sus platillos. ¿March? No negaré que es parte de eso. ¿Lo ven? ¡Un avance! Ahora, disculpen, necesito ir a hacerme famoso hablando sobre usted. Homero, creo que es todo. Tu comportamiento autodestructivo ha ido muy lejos. ¡Pero no! Ahora se está cortando el brazo, ¿es en serio? O sea, pero ¿por qué no usa el otro brazo, sabes? Tienes el otro brazo. Le haces así. Te cortas el brazo, ¿sabes? No es tan difícil, lo mero solo agarras. ¿Por qué con la boca? ¡Oh, Dios, mi amor! ¡No! Tal vez en el fondo me comí a mí mismo por eso. Porque me detesto a mí mismo. Parece que alguien... Es que se ve bien curioso porque le faltan las piernas y todo, ¿sabes? Hizo un descubrimiento. Hola, soy el famoso cocinero, Mario Batal. ¿Quieres decir chef? No me gusta ese término. Bueno, yo sé que no necesito terapia, pero ¿por qué tú sí? Ah, me deprimí porque se me agotaron los ingredientes interesantes. Homero, necesitamos hablar. ¿Podríamos cocinar y hablar? Bueno, sí. O sea, ahora se lo está comiendo mero. O sea, pregunta seria. ¿Si eres carnívoro? ¿Por qué tan solo no te comes a la otra gente? Dices, guau, me arranqué un dedo y te cortas el dedo, ¿no? Pero te vas y te comes al Ned Flanders, por ejemplo. Y así tú disfrutas a comerte. Así en muchas películas, pues... ¿Cómo es que no puedes sentir dolor? ¿Cómo es que no puedes sentir dolor? Condominios. Ahora mi familia. Mi querida familia. Los quiero muchísimo y creo que he encontrado la forma de ganarme su perdón. Por favor, vuelvan. Vuelvan a casa al sabor. El sabor, eso no suena muy, 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 ¿cómo se les dice? Muy, muy, muy sano, ¿sabes? Se los va a comer, se los va a comer. Deberán correr, ¿eh? Deberán oír. Se los va a comer. Caso mero. Él quería que les transmitiera estas palabras. He fracasado como hombre, pero tuve éxito como ingrediente. Pido el cerebro. ¿Tan chiquito? Ah, sea. Ahí se ve que no tengo cerebro, Homero, ¿sabes? Estaba así, así. Ahí ido. Ah, bueno, creo que puedo estar orgullosa de que tuvo éxito en algo. Oh, es mucho más que algo. Homero es lo mejor en la comida desde las sodas, ¡gratis! ¡Ey, te comiste! Es el cráneo de Homero. ¿Qué te fascinaste? ¿Te comiste? ¿Te gustaste? Pues sabes muy bien. ¿Cómo le sacaron tanta carne a Homero? Le añadieron algo de Barney, el de las historietas cómicas y un caballo. ¿Caballo? ¿Y tienes algo? Se comieron a Barney, al este, al gordo, el de las historietas, o sea, ¿tener mucha carne donde agarrar para que te diga que no? Pero eso ya no es sano. O sea, los Simpsons ya no son sanos. Ya se están comiendo a otros Simpsons. La carne está podrida, está amarilla. Métala al congelador mínimo. ¿Una idea de lo que es que todo se coma en tu cuerpo? Sí, cada domingo, amigo. Ah, ¿sabes? No tendrás otro par. ¿De qué es de los capítulos viejitos? Pues muchos saben que ya los prosqueritos solo lo hace lo Disney de poner algo al capítulo, al final del capítulo, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, ya vimos que este capítulo está un poquito raro. ¿Para qué les digo? Que no está raro porque nunca había visto una casita del horror tan rara, ¿sabes? Porque se comen entre ellos. Pero bueno, cada quien tiene sus cuestiones de subir los capítulos, ¿no? Pero yo no lo había visto. No sé si ustedes lo hayan visto, pero espero que lo hayan disfrutado. Dale like, suscríbete porque hay videos todos los días. Ya no tengo horario, ya son las 4 de la tarde. Hoy se me hizo tarde, pero pues ya ni modo. Ya estamos subiendo el video, videos todos los días. Suscríbete, dale like. Nos vemos mañana con otro video.